El señor Alba es subrogante. Muy bien, coronel, ayer ocurrieron varios hechos que pusieron en alerta y causaron temor en Esmeraldas. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, efectivamente me permito informar a toda la ciudadanía que el día de ayer se dieron una serie de eventos inusuales que no los esperábamos de ninguna manera. Estos eventos fueron producidos a partir de las 19 horas aproximadamente, en donde tuvimos la alerta de que cinco personas habían sido asesinadas en el sector de Pellavista Norte y tres personas heridas que fueron trasladadas al hospital tipo C. Y ahí otros eventos que se produjeron aquí en la ciudad que fueron distractores más que todo para toda la fuerza pública fueron la incineración de seis vehículos completamente y dos tentativas de incineración de los vehículos. ¿Los fallecidos en qué sector concretamente fueron? En el sector de Pellavista Norte fueron los fallecidos en el barrio Puerto Lema. ¿Estos vehículos incinerados pertenecían a alguna institución, a autoridades o eran vehículos al azar? No, fueron vehículos al azar de la ciudadanía, de los moradores de Esmeraldas. Comandante, ¿los fallecidos tienen relación con algún grupo delictivo? ¿Qué información tiene la policía? Bueno, podríamos presumir que pueden tener alguna relación con algún GDO, que las unidades especiales de investigación se encuentran ya adelantando las primeras investigaciones con el fin de verificar si efectivamente ellos podrían tener alguna relación con algún grupo delictivo. ¿Son varones? Sí, efectivamente, las cinco personas que fueron encontradas asesinadas son de sexo masculino. ¿La Policía Nacional realizó el documento del caballo? Sí, efectivamente, ya a las 22 horas aproximadamente se produjo una llamada al 1911 alertando que los cinco cadáveres se encontraban en el sector del barrio Puerto Limón, en donde fueron levantados ya personales de ordenación y criminalistas. ¿Se conoce qué tipo de armamento utilizaron para victimar a las personas? Bueno, los proyectiles de arma de fuego criminalística se encargarán de verificar a ver qué tipo de munición fue utilizada para victimar a estas personas. ¿Usted sabe cómo fue el hecho? ¿Llegó un vehículo tal vez con antisociales o cómo fue este asesinato mundial? Bueno, la información que se mantiene al momento es que llegaron en motocicletas y que ingresaron al domicilio y victimaron a las cinco personas. ¿Para dónde llegaron vestidos de policía? Eso es lo que estamos investigando al momento. Comandante, ¿hay detenido por estos hechos? No, por el momento no hay detenidos. Las unidades investigativas y las estrategias policiales de la Subson Esmeraldas nos encontramos adelantando ya los procedimientos con el fin de verificar y poder realizar los operativos necesarios con el fin de capturar a los causantes, tanto de las muertes violentas que se dieron acá en Esmeraldas, tanto como la incineración de los vehículos. ¿Pero eso quiere decir que los cinco fallecidos son miembros de una misma familia? Sí, los cinco fallecidos son miembros de una misma familia. ¿Eran todos mayores de edad o hubieron menores? No, son mayores de edad. ¿Y los heridos también? ¿Eran de la misma familia o eran vecinos? Bueno, tienen relación con la familia, pero está por verificarse si efectivamente son miembros. De igual manera, coronel, buenos días. En Quirindé también se llevó otro acto, otro hecho violento en un nightclub. Cuéntenos un poco. Sí, el día de ayer tuvimos esa novedad en el cantón Quirindé, en donde en un centro de diversión nocturna se había producido una víctima mortal. Al verificar las unidades policiales efectivamente pudieron encontrar una persona fallecida producto de proyectiles de arma de fuerza. Coronel, volviendo al tema de lo ocurrido aquí en Esmeraldas, ¿de qué manera fueron incinerados estos vehículos? ¿Se les echó algún tipo de combustible? ¿Se arrojaron bombas Molotov? Sí, efectivamente se pudo deducir que toda la incineración de los seis vehículos fueron causados por combustible. Coronel, en lugar donde estaban las personas fallecidas, ¿y encontraron algún tipo de romento o de onda? No, no, no. No se encontró absolutamente nada. Solo las personas fallecidas se encontraban en lugar. Hubo mucho movimiento anoche, coronel de las Riberas, sobre todo. El balacera fue bastante fuerte. Sí, efectivamente es lo que acabo de manifestar. El día de ayer pasó algo inusual y poco esperado por las autoridades policiales que dieron los eventos que acabé de comunicar. Mañana termina el año, coronel. ¿De qué manera se han preparado ustedes para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a dar en la ciudad? Bueno, efectivamente tengo todo el personal, el contingente policial de la Asunción Esmeraldas al servicio de toda la ciudadanía. Se encuentran alrededor de 650 de personal policial desplegado en los diferentes sectores de la ciudad, tanto aquí en la ciudad de Esmeraldas como en el sector de Tonsupa, Tacames, Punta Blanca. Todos los sectores están cubiertos con el fin de salvaguardar la seguridad y el bienestar de todas las ciudadanías y de la ciudadanía y los turistas que nos visitan en esta época del año. Finalmente, coronel, ¿por estos hechos se ha alegrado de tener a alguien hasta el momento? Bueno, manifesté que ya nos encontramos realizando las primeras investigaciones y las estrategias pendientes con el fin de realizar los operativos necesarios para dar con la factura de estos individuos. Listo, gracias. De esta manera nosotros nos despedimos. Fue la versión del comandante de policía que nos permitió conocer lo que sucedió justamente el día de ayer en este gran atentado que hubo en la ciudad de Esmeraldas. Hasta pronto. Gracias.